fue cuando se subió el primer invitado que fue Mike de Barney Gombo porque da un poquito más de pausa para poder hacer como el cambio de cosas o por el estilo en lo que presentan al artista invitado entonces ese es otro daime tip que les puedo dar para cuando vayan a estar en sus shows en vivo y esperen que se llama a veces ¡Gracias! Otra de las indicaciones que tenía súper puntuales era el cambio de configuración de la voz entre cada canción